Las elecciones ya acabaron, pero no nuestros compromisos. En campaña te ofrecimos nuestra iniciativa para crear un millón de empleos. Y ahora desde el Congreso, trabajaremos para lograr que en el próximo presupuesto se haga realidad. Porque el que tenga trabajo es nuestra prioridad. En Convergencia sí cumplimos lo que decimos.